vale vamos a otro temita que me encanta a mí que me encanta que es a ver mi binder mi binder porque mira esto es una maravilla lo que ha pasado hoy con pones pagaros una maravilla yo a ver cómo lo explico estamos en una situación de onda 2.0 con ktm no sé pero tú fíjate polo espagaro viene de onda viene a ktm y pega una rajada ahora de ktm también tiene un accidente lo que tú quieres vale ok pero están miller están ahí a gusto están todos en la miseria con la ktm y polo espagaro se marca estas declaraciones que a binder le das una moto 2 y es capaz de ganar carreras de moto gp bueno si lees la noticia ir a moto san a leerla por favor porque explica barbaridades de lo que está haciendo binder con esta moto que por lo que dice aquí polo espagaro yo lo que entiendo no sé si vosotros si lo habéis leído pero yo entiendo que es peor que la onda esta moto según lo que dice porque polo estuvo en onda estuvo en onda y bueno más o menos algún día algún día pero es que con esta moto dice que no van que es imposible que no sé qué o sea la describe como un yerraco aparte dice que no tiene el chasis pero dice que no es eso porque tampoco es ese poco que le saca por el chasis de binder pero deja binder como un crack como un mar marquez en ktm que sólo va rápido él con la moto y tal no sé si esto va a seguir así o no lo veremos con pilotos que suban como a costa de año que viene pero de momento por lo que ha dicho poli por los resultados tenemos otro caso marquez onda binder ktm no sé si vosotros bueno en el caso que sólo va un piloto rápido los demás están en la miseria moto hecha por dani por cierto bueno por dani no está no está hecha por dani pero dani está ahí trabajando también o sea que dani está por ahí también que no no es el responsable directo de la evolución de del diseño de la moto pero no es la moto de dani dijéramos como era la anchura de la onda pero qué curioso no decíamos antes decía josé no nada que pilotos y tal hostia aquí tienes uno que está marcando otra vez diferencias con respecto a los demás no sé no es esto si lo habéis visto pero de todas maneras brad binder da miedo cuando estaba en pista no sé que lo decía si era martín o peco no sé que lo decía que sean hostia es que tienes a binder detrás creo que la jorge y es tío es que es que caro es que este tío es un caníbal es un caníbal yo creo que es un atractivo muy guay en moto gp y creo que se merece elogios aunque hable poco y sea un tío muy introvertido y muy bueno muy modesto en este aspecto pero creo que este tío aparte esos errores que ha cometido que ok pero hostia le da vidilla eh le da vidilla eh no es más márquez pero hostia está dando espectáculo qué tal te parece brad binder manolo eh jose bien lo que bien lo que pasa es que claro las declaraciones las declaraciones a mí me parecen un poco feas vale porque cuando tú estás alabando a un piloto como si fuera superman lo que estás justificándote a ti de que tú no estás haciendo porque estás diciendo la moto es una mierda no es este señor nadie sabe cómo hace pues hace este señor hace como todos como todos es decir eh la moto no funciona sola eh esto parece una una estupidez decirlo pero a veces hay que decirlo porque porque la moto no lleva a ningún piloto no lo lleva por la moto está parada está parada quieta se mueve porque un piloto la mueve y por lo tanto hay momentos en las en los años en las temporadas en las que un piloto determinado consigue que el dúo que el dúo funcione que el dúo funcione que la moto funcione para ese piloto y que ese piloto funcione para esa moto consiguen eso eso como consigue no sé cada uno por su camino vale o adaptando mejor la moto o con los settings porque tiene un equipo muy eficiente o porque él le ha encontrado a la moto la forma de pilotar lo que sea pero eso suele pasar vale hace dos días teníamos a al maravilloso mon moridelli con la yamaha que estaba a punto de ganar y la líder para ganar el campeonato bueno esto pasa de vez en cuando vale normalmente después te enteras de por qué suceden estas cosas y sabemos por qué pasa porque la gente se va de la boca y del pico pero no quiero decir con esto que vinter no sea evidentemente es un gran piloto es evidente pero habrá que ver hasta dónde lo mantiene esto porque eso no vale hacerlo media temporada o hacerlo una temporada esto hay que mantenerlo en el tiempo y nadie puede olvidar nadie puede olvidar que hay ausencias y amaja está ausente onda está ausente por lo tanto quiero decir que el campeonato está un poco cojo es decir que el parámetro de que estuviera toda la parrilla en su sitio hoy he visto la clasificación por marcas y yamaha está la penúltima y onda la última entonces no es normal esto y como no es normal lógicamente cuartararo marquez o en todo caso a mejor este mil pues tendría que estar luchando contra estos por lo menos tres o cuatro tíos tendrían que estar ahí luchando con ellos y no están por tanto vamos a estar un poco a ver qué hacer esas dos marcas para ver que realmente esto es una realidad o no y no dejarán de ser buenos por eso pero tendrán rivales que ahora que hoy en día tendrían que estar y no están yo creo eso vale jose a ver luis vamos a ver cuando cuando tú durante todo el año dices a los a tus técnicos que la moto no está vale y aparte lo puedes lo puedes avalar porque no está nadie no estaba ni winder hace nada estaba séptimo del mundial creo que estaba por detrás de aléis ahora por fallos de aléis y aciertos pero bueno andaba por ahí a mitad de de tablet y eso no quiere winder es muy bueno eso estamos hartos de decirlo entonces de repente te hace un par de carreras así y qué vas a decir a tu gente si le estás diciendo que la moto es una mierda porque te van a decir oye mira lo que hace vida lo único que te queda decir es que winder es un sobrenatural porque si no que le vas a decir que la moto ahora va joder llevas todo el año diciéndote que es una mierda entonces que lo que apuntas que los pilotos no están dando los otros están muy mal ahora mismo y él lo que te decía antes mira yo te decía al principio de que un piloto cuando yo me refiero a un piloto hablo de un piloto bueno que del 100% no podemos mezclar porque si mezclamos todas las motos están igual vale porque esto mismo que puede decir bastianini de la de la llamaja de perdón de la ducati oficial pues puede decir que joder que peco ganaría con una moto 2 bueno es al revés son 7 7 contra 1 aquí son 11 contra 3 o sea claro sí pero dónde está y dónde está zarco con la misma de martín martín ganando carrera zarco es el único tío que ganó dos mundiales de moto 2 por ejemplo samanco no debe ser y dónde está zarco no sé no es no no se da solamente en ktm estar con cuando hay frenadas desaparece cuando no hay frenadas sí sí claro cuando tiene que aprender a hacer ya lo vi se vio clarísimo en philip hay lo que le costaba lo que le costó es incluso saliendo con más velocidad de que prácticamente se ponía al lado y que no que no seas capaz de pasar a un piloto poniéndote al lado es muy triste pero sí sí de zarco que ocurre que cuando eso le pasó a mucha gente y cuando cuando empieza a trabajar en las frenadas luego perderá salida con la onda va a flipar entonces porque la onda solo frenada sí 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 bueno a ver si así se acostumbra es la mejor moto para aprender a frenar también es cierto que ahora que lo dices no lo había pensado a ver había pensado que es un buen tío para evolucionar onda pero ahora esto me acabas de decir posiblemente eso sería lo más indicado porque se va a sentir tan raro con esa moto que le va a dar la vuelta como un calcetín en nada y cuando le dé la vuelta pues a lo mejor porque él tiene una referencia muy buena de cómo tiene que ir una moto de ahora de estas generaciones para ir rápido cosa que ninguna de las personas que ahora mismo están en onda hablo de miel o de japonés no la tienen y están viciados ya por una moto muy radical de un estilo muy concreto si tú ahora mismo le das otro tipo de moto bueno te puedo decir lo que te decía bastianini que parece una chopper claro y como que es una chopper es una moto muy efectiva porque evidentemente martín y peco está ganando con ella pero él viene de un concepto ha puesto más peso atrás en la moto este año han puesto más peso atrás en la moto y no gira claro exactamente